Tercer grado Pase por favor, Maños Cruz Yumbara Hurtado Ortiz Laura Marlín López Navarro Marta Cacel Martínez Trillo Estefany Michel Osorio Becerril Perla Marina Vázquez Camacho Belén de Oribia López Navarro Martínez Trillo Jocelyn Ellos son los alumnos que obtuvieron mejor aprovechamiento escolar en este ciclo escolar 2023-2024. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para nuestros alumnos. Aplausos Con ese mejor empeño, con ese desempeño que tuvieron en cada una de las asignaturas pues le da a que veo a ese reconocimiento. Pero también es importante mencionar el gran apoyo de algunos padres de familia que sin duda son pilares también en esta escuela secundaria. Vamos a entregar un reconocimiento a los siguientes padres de familia. Muy bien. Primeramente tenemos a la señora Blanca Hernández Montes. Aplausos Aplausos Qué bien puedes pasar por ahí... Ah, ya llegó. Aplausos Fuerte el aplauso. el reconocimiento para la señora Yadette Natalia Rojas López y también el reconocimiento para la señora Peredice Navarro Romero Ellas, madres de familia son importantes en el actuar también de la formación también de sus hijos Un fuerte aplauso para todos que recibieron hoy este reconocimiento Gracias por ver el video